Que hoy, y todos los días, sea una jornada de paz y alegría. Observa bien este nuevo amanecer. Captura los momentos más bellos de la vida. Encierra tus deseos dentro de tus objetivos que recorren el camino de la libertad para alcanzar los sueños de tu corazón. Que Dios te sostenga con su amor y te fortalezca tu fe e ilumine con su luz. Asuma este día, no como una interminable lista de cosas por realizar, sino como un cofre que tienes reservado a las joyas más bellas. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes!